Con el objetivo de lograr un Iscali libre de violencia, el regidor Miguel Ángel Loa ha entregado más de 20 mil violentómetros y semáforos de la violencia, material que explica los diferentes tipos de violencia que existen. Pues primero que nada el trabajo que estamos haciendo es en el ánimo de poder aportar el granito de arena, de poder hacer una reflexión entre los chicos con el objetivo, como tú bien dices, de tener un municipio, un Iscali sin violencia. Hoy me da mucho gusto saber que el día de ayer el gobierno del Estado, a través de la Comisaría de Seguridad Ciudadana, lanzó el violentómetro, un instrumento que nosotros venimos distribuyendo desde hace meses aquí en Cotuitlán Iscali. Es importante mencionarlo y por supuesto que nos da gusto saber que este trabajo ha hecho eco en otros niveles de gobierno. A cuatro meses de haber comenzado con este programa de prevención, el edilpanista señaló que es importante que los diferentes niveles de gobierno tomen acciones concretas para poner un punto final al bullying y a la violencia. Pues decirles a los pequeños, a los jóvenes también, decirles que la violencia se mide, poner un alto al bullying, a la violencia. Hoy no solo basta con lamentarse, hoy tenemos que poner un alto a esos temas de violencia y de bullying que tanto nos aquejan, que tanto nos lastiman como sociedad. Y también es importante que los jóvenes empiecen a hacer conciencia de esos temas, que desafortunadamente hoy, en la convivencia de todos los días, de manera normal, ejercemos violencia ya como parte de nuestra vida cotidiana. Los violentómetros y semáforos de la violencia, mismos que fueron desarrollados por el Instituto Politécnico Nacional, se entregan de manera gratuita e itinerante en escuelas de nivel primaria, secundaria y preparatoria. Únicamente decirle a los jóvenes, a los chicos, chicas, que es importante no ejercer violencia, pero tampoco permitir que nos violenten. Hoy tenemos la oportunidad, la posibilidad de construir relaciones basadas en la tolerancia, en la amistad, en el amor, pero no en la violencia.